Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rambasar y guaguanco todo mezclado Pa' que no bailes tú Mira, hay quien no baila en La Habana Represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento Cuba, es mi música Represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento Cuba, es mi música Candidato para un black y la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas bro, o latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor, mejor aprenderás En la rumba está la esencia que mi guaguanco saboroso tiene buena mezcla Mi viejo linda pana, sentimiento de banana Todo eso represento Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Más ven que te quiero cantar de corazón así La historia de la historia de mis raíces La historia de mis raíces Rambasor y guaguanco todo mezclado Pa' que no bailes tú Mira, hay quien no baila en La Habana Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Pa' la gente en mi zona, pa' mi santo especulando en el micro Escucha como dice Michael Nico, la música cubana vale mucho, chicos Candidato, parunda y la cadencia Represento, mis ancestros, toda la mezcla No lo pierdas tú, o latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor, mejor aprenderás Que en la romba está la esencia Que mi guaguanco sabroso tiene buena mezcla Mi viejo linda Habana, sentimiento de manana Todo eso represento Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Represento, represento Cuba, orichazan de grande La Habana Represento, represento Cuba, es mi música Mi música Mi música Mi música Mi música Gracias por ver el video Gracias por ver el video